Y desde la yegua del 50 que se siente el power sinaloense, parientito ¡Ánimo carnavalona, dice! Desde el abuelato vengo, dicen que nací en el doble Me dicen que soy arriero, porque le chifló y se para Si les abierto el sombrero ya verán como reparan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Cuando es que ahora yo vengo, que me siga la tambora Que me toque en el quelite, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como le brinco ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas Que busquen aquí en el sol, y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora Y me toque en el quelite, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dice el enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dice el negro, el negro pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me le rajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora Ya me toque en el quelite, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que amo, viejones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!